Hola, hola a todo el mundo, soy Albert Dalmau y esto es un nuevo capítulo de Aporta o Aparta, el podcast de Marketing Online en el que descubrirás que la clave secreta para vender más es saber por qué no estás vendiendo ahora mismo. Hoy hablamos de monitorización y analítica en Marketing Online. ¡Vamos allá! Bueno, hoy hablamos sobre analítica de Marketing, el cielo y el infierno de todos los online marketers. Y para hablar de ello tenemos hoy con nosotros, nos iluminan con su sabiduría ancestral, Dani Fernández, compañero de batallas y en una relación abierta con Google Tag Manager. Hola, Dani. Buenas tardes, estamos en nuestro mejor momento. Sí, está bien, está bien. El amor no se tiene que apagar nunca. Nunca, nunca, nunca. Ya se encarga Google de no apagar. Efectivamente. Y Laea Salvat, una todoterreno del marketing digital y esclava de los dashboards de esta empresa. Hola, Laea. Hola, buenas tardes. Se ríe porque no sé decir monitorización, pero no pasa nada. Ahora lo he hecho. Lo he intentado tres veces. Una palabra muy compleja, por eso no lo hago yo. Bueno, venga, venga. Bim, bam. Vamos a reflexionar un poco sobre esto, sobre el tema de este peliagudo, que mucho cochondeo, pero esto, esto, o sea. Yo creo que a veces nos reímos, porque sabemos que es tal drama. Esto genera más de una lágrima en esta empresa. La monitorización, joder, es que me cuesta. Ahora sí, ahora sí. En marketing online. Venga, vamos a ello. Es buena, la monitorización es buena, estamos de acuerdo, hay que analizar las cosas. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto quieres tú saber? ¡Ojo, hostia! Ya apago, ya apago. Buenas tardes, yo me voy. Cierro el podcast y a ver, nos vamos a nuestra casa, claro. Claro, yo, o sea, mi punto de vista es, claro, es que lo bueno y lo malo del marketing digital, ¿no? Es que lo puedes analizar todo desde tantos puntos de vista que te puedes volver loco, ¿no? Llega un momento que dices, es que, es que no... ¿Qué gente entra? ¿Qué hace? ¿Quiénes son? ¿Qué edad tienen? ¿De qué ciudad? Pero es que llega un momento que te das cuenta que estás todo el santo día analizando cosas. Tampoco te puedes volver loco, porque... Vamos. Te puedes volver loco. Te puedes volver loco. Es una contradicción muchas veces, ¿no? Porque a veces defendemos que cuando haces publicidad, tú haces estas acciones, hay un margen de prueba y de error, de que las personas... Vas a un público a ver cómo interactúan, con lo cual tampoco es una ciencia exacta. Y cuando llega a la parte final, intentas medir comas, decimales, hasta un nivel que... Que gracias al cliente se asusta y todo, ¿no? Que ves ahí el informe y dices, a ver, ¿esto qué es? ¿Esto es Sudoku? No, bueno, ahí... Y ahora que nosotros estamos ya más o menos domando a la bestia, ¿no? Pero al principio, que también nos pasaba con... Nos pasan muchos clientes, ¿no? Oye, ¿y qué gente entra en la web? ¿Y qué hacen? ¿Y qué entra más gente? ¿De 35 a 45 o de 45 a 55? Oye, es que los datos son importantes, pero tómalos con perspectiva. Hasta este punto ya no. Es el Suboffice. Y si haces estas preguntas, lo que está claro es que hay una cosa que no hacen, que es comprar. Sí. Sí, exactamente. Si estás vendiendo, es lo que decía, ¿no? Vas a descubrir que lo importante es entender. Y luego, a partir de ahí, vas a comprender cómo funciona tu audiencia, ¿no? Y ahí está un poco, digamos, el reto del Big Data de hoy en día, ¿no? Que tienes tanta cantidad de información que no sabes cómo procesarla y cómo enfocarte... Lo que está claro es que tienes que saber hasta dónde quieres medir, ¿no? Hostia, tienes una tienda online, el punto claro es la conversión, cuántas compras quiero hacer, saber tu embudo de conversión. En ese cambio que tú te has marcado, que te marcas tú, ¿no? La persona entra por aquí, ¿no? El llamado funnel de conversión. La persona llega a la web, a esta página, hace este botón, se va aquí, a añadir al carrito, el método de pago, pum, aquí tienes un embudo. A partir de aquí, lo que tú analizas es, empecé con 100, 80, tal, 5 compras. Hostia, he empezado con 100 en esta página, 5 compras. Ahí tienes que buscar la manera de hacer cambios en la web o en ese orden para que cada vez... Vale, tienes 5 compras, pero a lo mejor que el porcentaje sea más alto, que entre menos gente, no sé. A lo mejor la gente que llega no es... Entiendo que es como un ejemplo, porque, joder, si de cada 100 te compran 5, hostia, puedes dar gracias, ¿eh? Puedes dar gracias, bueno, he sido buena persona. De cada 100 que entran te compran 5, no está mal, bueno, depende de lo que vendas. Claro. Si vendes caramelos, pues igual, no te jodan. Bueno, esos son coches, cuidado. Claro. Bueno. Se reconoce por internet. Sí, sí, sí. Ponme este Ferrari. Este. Bueno, oye... No, no, bueno, de medir la medicina me he callado la boca. Ojo, 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 ojo. Perdón. Sí, sí, pero bueno, mira, me he llevado mi culpa de medicina. Sí, 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 exacto. Bueno, escúchame, y el tema de... Yo creo que el tema de medir se acaba reflejando en lo que nosotros llamamos dashboards. Es decir, paneles que básicamente reflejan los datos de lo que tú estás midiendo. Y ahí nosotros pasamos también con nuestros sufrimientos y dramas con el tema de los dashboards. ¿Cómo hacer dashboards? Porque eso es un punto clave. Yo es que creo que primero tienes que saber cuáles son las... lo que tú quieres llegar a medir. Porque claro, es lo que decíamos antes. Si lo quieres medir todo, nunca terminarás. Ese dashboard va a ser inmenso y te vas a perder solo por intentar entenderlo. Así que sería como coger los puntos clave de la analítica, de las interacciones y cuatro datos claves y empezar a coleccionar todos esos datos mensualmente, semanalmente, eso ya depende. Y ya luego, a partir de aquí, con un tiempo, se analiza y se sacan conclusiones. Sí, bueno, lo que decíamos antes es tener, llámale embudo, llámale como tú quieras, viene ese embudo en ese evento desde que a veces una... ve tu marca a tu web, entre tu web hasta la parte final de la conversión, todo lo que va pasando es lo que tienes que ir anotando. Anotar es la parte fácil. Cuando pasan tres meses y ves la evolución, es la parte de decir, vale, bien, la parte metódica de decir, vale, ahora cómo lo hago esto, ¿no? Cómo lo entiendo, cómo lo asimilo. Sí, y sobre todo, analizar con cierta perspectiva. Es decir, no puedes empezar a analizar la primera semana y decir, uy, es que esto no me está yendo bien. No, tienes que dejar como un tiempo para que vaya evolucionando. El famoso primer trimestre, en los que yo trabajo, famoso primer trimestre en que vamos a valorar y, bueno, No, es que la conclusión, la conclusión al final te la da la perspectiva, no puedes intentar... O sea, si tú tienes datos de muy poco tiempo, son datos circunstanciales. Es que tenemos que enfocarnos a la audiencia de 35-45, porque son las que han entrado. Bueno, son las que han entrado ahora, pero igual puede evolucionar, ¿no? Esto, o sea, el tema es míralo, míralo con el tiempo, haz una gráfica y para eso sirven los dashboards, para ver esta evolución, también para ir tomando decisiones en función de los datos, ¿no? Es decir, ostras, si una cosa no funciona, pues se cambia y a partir de ahí dices, vas analizando. Y ahí, la pregunta de los millones, porque claro, un dashboard, ¿no? Básicamente es datos. Lo llamamos dashboard porque nos hacemos los guays, pero es una... Un Excel con datos, ¿no? Bueno, sí, sí. Lo puedes usar con diferentes herramientas. Sí, sí, bueno. Hay herramientas interesantes para hacer dashboards. Nosotros, al final, acabamos en el Excel, o sea, que... Porque, bueno, porque es la que nos funciona a nosotros, pero al final son datos que puedes transformar en gráficos y puedes transformar en conclusiones gráficos para verlos más visuales, porque tú ves un dashboard de un año entero y te puede dar un... Te puede dar un... Un parraque. Un parraque. Entonces, pues si lo ves en forma de gráfico, pues se ve más amigable, ¿no? Los dashboards sirven para sacar estas conclusiones en base a los datos, pero el tema es qué hay que medir. ¿Cuáles son los datos que son importantes para medir? Vale, pero para decirte esto, tendremos que saber... Claro, el cliente o... Qué cliente, qué tipo de negocio tiene. Sí, claro, claro. Evidentemente, eso depende, ¿no? Depende de cómo sea tu negocio, depende tal... Pero, bueno, como conclusión, es decir, lo primero que tienes que saber es cuál es tu objetivo, ¿no? Bueno, primero... Sí, exacto. O sea, cuando tienes tu objetivo, que al final puede ser vender, puede ser captación de leads, porque en este caso, a lo mejor no tienes una tienda online, es una tienda corporativa, tienes un formato de contacto, por ejemplo, o suscripción a la newsletter. A partir de ahí dices, vale, este es mi objetivo. Digo, claro, esto es lo que a mí me interesa que pase en mi web. Vale, pues vamos a hacer el famoso... Para mí es el famoso enboot, es decir... Sí, los pasos previos. Exacto. Cómo llegar a esa página, qué botones tienen que clicar para que eso suceda, ¿vale? Y a partir de herramientas como Tag Manager, por ejemplo, por decirlo alguna... Sí, es que... No le gusta a Tag Manager. Sí, sí, sí. Vas midiendo, pues... Datos, ¿no? Al final, lo que decíamos, es como clave, ¿no? Hostia, es que no tengo suscripciones a mi newsletter, o no tengo descargas... Hostia, o nadie viste este vídeo. ¿Dónde lo has puesto el vídeo? Claro. Está al final de la página. ¿Cuánto scroll tiene que hacer? Hostia, es que es larga la página. Perfecto, pues ahí ya estamos viendo que podemos calcular el scroll que hace la gente. Con lo cual dices, vale, pues ahí este vídeo no va aquí porque la gente no hace este scroll, lo pongo más arriba. Claro. Entonces, bueno, yo creo que sacar datos nos permite acabar de construir la web, como decir todas las cosas, para que el usuario llegue a lo que nosotros queremos, que es convertir. Exacto, o sea, yo creo que es que depende. La clave para saber lo que tienes que medir es saber dónde quieres llegar. Eso está claro, ¿no? Porque si, por ejemplo, tu objetivo es mejorar el engagement en redes sociales de mi marca, porque tengo la sensación de que tengo una comunidad que no participa, pues entonces lo que tienes que medir son los datos que te aporten información sobre el engagement, o sea, o la interacción, ¿no? Claro. No se gustan las palabrejas, pero la interacción en redes sociales de tu comunidad. Pues saca conclusiones de esto, no tiene sentido. Si tú quieres mejorar el engagement, que te pongas a mirar... El tráfico a la página web. El tráfico a la página web. Y es importante, bueno, para otra cosa será, pero para saber si está mejorando el engagement, no, no mucho. Entonces, céntrate primero en el objetivo, eso tiene que ser piramidal, ¿no? Primero el objetivo, luego céntrate en cómo vas a llegar a este objetivo, y luego mide a ver si estás consiguiendo este objetivo a partir de métricas o a partir de KPIs, ¿no? Y ahí voy a lo siguiente, ¿no? KPIs. Esto también tan bonito. Es una palabra que les gusta tanto y a la vez nos rompe la cabeza. Nos rompe la cabeza. Me niego a hablar de este tema. Pues... La clave está en saber qué medir, ¿no? Entonces, dentro de las métricas encontramos lo que llamamos KPIs, que son Key Performance Indicators. Toma ya. Toma ya, que son unas métricas en concreto, ¿no? Bueno, el KPIs al final no deja de ser, evidentemente es un dato que tú te has marcado en tu hoja de ruta, que va a ser la que te va a dar un indicador, es el indicador del objeto que te has marcado, ¿vale? Pues cómo estamos llegando a ese objetivo. Las KPIs que tú te marcas es la que se te van a decir si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Sí, a ver, yo... Es que al final también... Al que todo es un rebuscado, que nos buscamos muchas palabrejas. Exacto, muchas palabrejas. Yo creo que la diferencia para mí es que, claro, cuando tienes tantos datos, pues te vuelves loco. Entonces, es una manera de decir qué datos son los claves. Los claves, los que realmente me indican si estoy logrando el objetivo. Porque hay otros datos que pueden ser importantes, te pueden aportar información, te pueden ayudar a sacar conclusiones, pero no van tan directamente relacionados con el objetivo. Vamos, damos un ejemplo. Vamos, damos un ejemplo. Yo me pongo un negocio, te tengo una tienda online, quiero facturar al final del año. Mi primer año, 1000 euros. Forma online. La que van a ser las conversiones en la web. Sí, las compras, ¿no? Exacto. 100 compras. Y me he marcado que la media del carrito, por el tipo de producto que tengo, va a ser de 20 euros, porque es un producto, un paquete tal, 20 euros, me marco, 100 compras como KPI, va a tal cual. Oye, al final de año, esas compras, son tu KPI, van a decirte, si tú has conseguido el objetivo final, que es facturar 1000 euros, ¿no? Más o menos. Eso sería el tema, sí, exacto. En cambio, otras métricas que pueden ser interesantes, pues, número de carritos abandonados. Productos comprados. Productos comprados. Ticket medio. Este tipo de métricas que dices, te aportan información para sacar conclusiones y para ayudar al objetivo final. Sí, pero realmente no son determinantes, porque tú puedes tener un millón y medio de carritos abandonados y no haber logrado el objetivo, que son los 1000 euros, ¿no? Pero es cuando viene la parte de la analítica. Es cuando viene y se supone que la persona que le gusta analítica se va a poner mala haciendo analítica, porque cuando ves que tienes un millón de carritos abandonados y ninguna compra, a la persona que le encanta analítica va a decir, bueno, es mi momento, ¿no? Bueno, puedes poner 1000 ejemplos, pero al final la clave es esta. Es decir, si tienes una compra y has llevado, y tienes, qué sé, 80 ejemplos abandonados, y has tenido una compra, que en negocios que empiezan no es mágica tan loca, en verdad. No, 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 no. Hostia, coño, si tengo 80 personas que no van a ir al carrito, o tengo a alguien en bucle dándole, por joderme la vida, la competencia. Podría ser. O algo está pasando, si los propones no funcionan, algo no funciona. Hay algún problema en el proceso final de conversión, en el checkout, hay el tema de que cuando la gente se encuentra en los gastos de envío, se echan para atrás, hay un tema de que resulta que no funciona la pasada del pago, algo, ¿no? O que, bueno, cuando ven el total del producto se asustan. Bueno, X motivos que te pueden llevar a conclusiones. Pero, definitivamente, si tu objetivo era vender, este no es el KPI. El KPI es las ventas. Este es el tema, ¿no? Y esto es clave, saber cuáles son los KPIs y cuáles son las métricas. Que todo es importante. Todo es importante en la vida. La obsesión, para medirlo todo, que tenemos la gente de marketing. La obsesión que a veces te... y no llegas a nada, no sacas nada. La banda sonora es aquella de no es amor, es obsesión. Es obsesión. Es obsesión pura, porque te obsesiones ahí, es que fíjate, es que tal, tal... He visto gente sangrar en los dashboards. Llorar, 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 llorar. Yo he sido uno de ellos. Yo he estado a punto de llorar, tiene muchas veces. Y un día, ahora ya la vi. Llorar, llorar, llorar. No, no, es que es normal, es que... Dándome cabezazos contra los brazos. Es que hacen llorar. Hay psicólogos que viven, que son hinchos, el mantener. Y al tanto, porque ahí vamos a comentar uno de los grandes dramas de esta empresa. Después de llorar mucho todos, ir a terapias de pareja y demás, llegamos a la conclusión de la mejor manera de afrontar los dashboards, cómo los vamos a hacer, cómo vamos a preparar los informes. ¿Y qué hace Google? Lo cambia todo. Lo cambia todo. Le salta la lágrima. Lo cambia todo. Cuando lo tenemos controlado, fíjate ahí, tal, 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 dice, oye, 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 oye. Analytics 4. Claro que sí. Analytics 4. Vamos a joder todo. Porque ya se sabe que las grandes empresas tecnológicas se aburren. Se aburren y quieren joder a la gente que intentamos sobrevivir en la vida. Y lo cambian todo, de un día para otro. Cambian la interfaz, cambian el proceso de recogida de datos, cambian los propios datos. Los propios datos cambian todo. Entonces, llega aquí nuestro drama personal. Analytics 4. Contadme cosas de Analytics 4. Contádmelas, pero no quiero escucharlas. Me voy a quitar los cascos. Cuanto más lo odias, más lo quieres. Ojo, ojo, porque Tag Manager se va a poner celoso. No, pero hay que reconocer que a mí me quedamos avanzando. Y creo que estáis de acuerdo todos. A ver que vas avanzando. Hostia, el hecho de que funciones con etiquetas. El hecho de que el famoso porcentaje de rebote, no es que, me acuerdo de un cliente, no quiero nombrarle, que, no, es que tengo mucho rebote en la página. Y te digo, compañero, si tu tráfico va a la página de destino donde se compra, es normal que tenga rebote. La gente hace y se va. Con lo cual, hay rebote. Con lo cual, en Analytics 4 esto no va a pasar. No hay rebote. Es importante el tema de las cookies, que es una cosa que hace la gente, ¿no? Y va a ir los cookies, ¿no? Pues si no aceptas las cookies, ese tráfico no se va a recoger. Todos por etiquetas. Vas a marcar cada clic. Los eventos, los maravillosos eventos. Exacto, los eventos. O sea, es interesante, pero sí que es verdad que la gran putada que nos han hecho hablando en plata es que, coño, si sacas Analytics 4, sácame... Ponme un tutorial. Ponme un tutorial, lo ponme algo, ¿no? Un manual de instrucciones. Por favor. El primero en este país, que es un posto en el blog sobre este tipo de Analytics, es el que ha hecho más tráfico, vamos, en todo el año. Seguro, segurísimo. No, pero da miedo, joder, da miedo. Analytics 4 da miedo porque es que yo en el otro ya tenía cariño, entonces... Ya lo extendía, ¿no? Lleva muchos años. Llevamos años ya con el otro, entonces, joder, nos ha jodido aquí un poquillo, pero bueno, oye, pues también tiene sus cosas buenas, claro que sí. Lo que pasa es que tenemos que... Hay que pillarle el truco. Hay que pillarle el tranquillo. Por eso está Dani ahora con esta relación a tres con Tag Manager y con Analytics 4. Bueno, es un poco de poliamor. Es poliamor. Es poliamor. Es poliamor. Es relación abierta, ¿no? No, hay que reconocer que, bueno, de hecho, nosotros empezamos una relación amorosa con Tag Manager hace unos meses, hace un año ya, un año y pico, es una herramienta que nos permite medir vidiguerías, recoger unos datos que antes a lo mejor, pues a lo mejor sí se recogían pero no eran tan visuales y el problema está en que, bueno, que es una herramienta nueva y que te ha cambiado todo la forma, no solo la parte visual, sino la forma de recoger los datos, ¿no? Ese none, ¿qué es none? ¿Quién es none? Direct none. Que hable none. Que hable none, o sea, que nos escriba none. ¿Eres tú, none? Direct none. ¿Quién es? No da none. ¿Quién es none? ¿A qué juega none? Claro. Y resulta que ella dices, calla, 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 calla. Pero es que esta web no tiene lo de aceptar a las cookies. No, no, pero espérate que no. Y resulta que Google respeta a la gente. O sea, Google tiene la poca lección de los ganas a nosotros. Le falta poco, le falta poco, pero nos va a respetar poco. Dentro de poco va a borrar las cookies. Ya verás. Sí, ya verás. Cuando tengamos cómo vaya, va a... No, cuando lo tengamos controlado. Sí, sí, sí. Pues la voy a cortar. La parte buena de Analytics 4, le ando en serio, es que, y sobre todo, va muy... O sea, tú puedes convivir con Analytics viejo y el nuevo, ¿vale? Puedes tener los dos, los dos taqueados con tagmades o lo que tú quieras, que va de coña, ¿vale? La parte buena de que tiene Analytics 4, entonces dices, vale, es que yo tengo una app. Hostia, nene, qué profunda está, nene. Tienes una app, ¿vale? Entonces dices, vale, es que quiero medir lo que pasa en la app y lo que pasa en la web. Eso tienes que hacerlo con Analytics 4, no pasas con el viejo. Entonces, Analytics 4 tienes, como te recoge la información de ambos, tanto conversiones de un sitio como versiones del otro, y te los junta. Puedes mirar las conversiones que tienes totales. Sí, sí, pero ojo, ahora cada vez el Analytics normal está empezando a ir peor, ¿eh? Bueno, claro, es que lo abandonan, de alguna manera. No, lo han abandonado. Sí, yo no sé qué pasa, que tú, a la que empiezas a... Es que esto es otra frustración que tenemos la gente que a veces miramos de analizar cosas, ¿no? Que dices, a ver, voy a ver los dashboards de esta plataforma, los voy a comparar con esta otra, cuántos son cosas cruzadas, ¿no? Sí. Voy a hacer este anuncio aquí, ¿no? En Facebook Ads, en Google Ads, en lo que sea, voy a ver el tráfico, mira tantos clics, voy a mirar en Analytics, a ver cuántos clics, coño, no coincide nada. Allí lloras. No coincide nada, a ver, a ver, a ver, vamos a mirar. Vale, pero eso, ya entramos... Ya entramos aquí en dramas de decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí? Pero es que ya entramos cuando dices, vale, es que Google, 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 cuidado con Facebook. Ay, no, sí, sí. O sea, cuidado con Facebook, que tiene su propia Analytics, y cuando tú un día le das al panel y dices, coño, es que no son clics, es que también existen las páginas de destino, visitas en páginas de destino, o sea, que dices, ala, y no, y clics, y clics únicos. Clics únicos, clics recurrentes, clics de usuarios que eran amigos tuyos pero ya no lo son, y clics de gente que... Y ahí ya vuelves al Google. Y ahí ya vuelves al Google. Yo creo que al final la clave es que cojas siempre, a ver, en serio, que cojas siempre el mismo tipo de recogida de datos y siempre, nunca lo cruces con otras, es decir, vas siempre, yo creo, el tráfico orgánico, lo mido, el tema del tráfico orgánico con Search Console, pues avante con eso. Sí. Y cuando quieras mirar Google Ads, con Google Ads, si quieres mirar todo con Analytics, todo con Analytics, pero no empieces a cruzar el medio. No, porque entonces ya te vuelves loco. Eso es una de las grandes claves que nosotros decidimos también de un tiempo a esta parte. Mide con lo que quieras, pero mide siempre con lo mismo, porque si no te vas a volver loco, porque cada uno te lo va a decir a su manera. Y que no vas a poder sacar con Google Ads. Y no, exacto, porque dices que claro, ¿cuánta gente ha entrado? Depende, este me dice que tantos, este otro me dice que tantos otros, y claro, le dice pero al final ¿cuántos son? Bueno, da igual, fíjate de uno, ¿no? Porque un cliente me decía, ya, pero Google, ¿cómo sabemos que nos dice la verdad? Pues no lo sabemos, pero da igual. Si nos dice una mentira, que nos diga siempre la misma. Porque si cada uno nos dice su mentira, pues es que apaga y vamos, ¿no? Si desconfiamos de Google ya... Sí, sí, sí. Bueno, nos queda nada. Se da toda la garete. Sí, sí, sí. Google, lo que Google te lo da, Google te lo quita. Google es Dios. Bueno, pues esto es el tema. Ya estaría. Sí, me hagan ni tu frase. Voy a decir mi frase. Tiene una frase. O sea, explicar una anécdota, ¿no? Yo creo que podemos esperar una anécdota. Ah, hambre, claro. Es una cosa, una anécdota cada uno en analítica, que nos haya pasado de decir, hostia, es que si yo quise, quise que me enterraran. Siempre. Pero claro, una cosa que nos haya pasado de decir, hostia, aunque es absurdo. Hombre, de analítica, hombre. Hombre, es que yo tengo muchas cosas, eh, pero tampoco quiero decirlas aquí, porque son muy, son muy oscuras. Son muy, vamos, en plan de, claro, es que son anécdotas reales y tal, con clientes, tampoco quiero sacar aquí los trapos sucios, ¿no? A ver, no, empieza tú, que la tienes clara. O sea, estaba pensando. Nada. Pero empieza, empieza tú, Laia, que tienes tantas historias. Yo es que lo típico, el pan de cada día, es que no me cuadre nada. Pero nada, de nada. Pero claro, luego pues dices, vale, luego ahí dices, vale, voy a hacer caso de una plataforma, le voy a hacer caso a otra, bueno, ahora empiezo a ver un poco la luz y dices, vale, sí, sacamos conclusión. Bueno, me acuerdo una vez que me pasó con una web que mi compañero se fue de vacaciones y... Era eso, el compañero era yo, creo. Sí, y digamos que trae que era una web, ¿no? No diré nombres, está olvidado. Tenemos una web y tal, tenemos todas las etiquetas, clics, nada, digo, vale, pues como no se puede comprar, o sea, vamos a decir que la conversión sea reservada, vale, entonces lo marcamos todo y tal, ¿no? Y ya cuando tenemos todo marcado perfecto, que tarde horas, porque era la primera vez que utilizaba Tag Manager y fueron horas de sufrimiento y dolor, lo tengo, lo tengo, lo tengo y cuando mi compañero de web, José, me dice, hay seis idiomas y tienes que hacerlo todo de golpe, una por una, los mismos triggers, porque al final el trigger va a ser el concepto que vas a ligar para que salten los botones y dices, coño, claro, es contacto, 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 no, en ruso no sé decirlo, y dices, hostia, entonces estemos ahí como tres o cuatro días. Fue la primera vez que estuve en una relación con Tag Manager y fue muy dolorosa. Fue intenso. Oye, oigo directo. Hombre, yo como anécdota, como anécdota, me gustaría contar los dramas que hemos tenido aquí haciendo informes, ¿eh? Bueno, la última vez ha sido la mejor, cambiamos, cambiamos a hacerlos con Drive, porque creemos que no es como Iber, vale, y yo, tengo que reconocer que yo dije de no hacerlo, ¿vale? Cuando hemos tenido todos en Drive, vamos a probar los siguientes, salta la idea y me dice, hostia, es que con InDesign puedes hacerlo más cutie. Cuando la primera herramienta fue InDesign, ¿no? Y dices, hostia, tío. Bueno, la idea dice, nos prometió que nos tiene que traer una herramienta más revolucionaria, que esto va a revolucionar el mundo. Haremos un podcast solo de eso. Vamos a hacer un podcast. Power BI, sí. Power BI, sí. No me cuentes los secretos, hombre. Dinos una frase del Power BI este. Power BI es tú recoges los datos en un Excel o donde tú quieras y luego de ahí ya pasas todo a una pantalla visual. Y tú ahí lo ves todo, pero muy visual. O sea, es decir, tú puedes ver las subidas, las bajadas, las conversiones. Puedes ponerlo todo bonito para que digas, a simple vista, esto sí, esto no lo he cumplido, este voy por el camino pero no tal, es brutal. Bueno, bueno, a ver qué pasa. Sí, porque hay que reconocer que cuando tú ves un dashboard solo con números, te dan ganas de comer corcho pan. Porque esto es infumable, la verdad. O sea, que si hay una manera de hacerlo visual, por favor, ilumínanos con esto. Bueno, ¿qué? ¿Algo más a comentar? ¿Lo dejamos aquí o qué? Sí. Venga. Pues hoy acabo con la frase épica. Venga, dilo, estamos esperando. Que tengo aquí. Una frase de Max Ewe. ¿Lo conocéis? Este juega en el Bayern. No, no juega en el Bayern. Es un ajedrecista holandés, creo. No sé si pronuncia así, pero bueno. Max Ewe. Que decía lo siguiente. La estrategia requiere pensamiento. Las tácticas requieren observación. Ojo. Ojo. Porque esto va ligado con lo que estábamos hablando hoy, del tema de sacar conclusiones y demás, ¿no? Yo que soy más de estrategia, soy como de, ostras, me gusta pensar a ver cómo vamos a conseguir las cosas y tal. Pero claro, cuando ya estás en el meollo, cuando ya te estás haciendo las tácticas, tienes que observar, en este caso, las conclusiones para adaptar tu táctica y que te lleve a la victoria, que en este caso es la consecución de los objetivos, ¿no? Y ya está. Esta es la frase que he tenido para hoy. ¿Os ha gustado? La frase de Max Weber, me parece. Max Weber. Max Weber. Vale. Pues esto sería la movida. Y ya está. Y lo dejamos aquí. Ya sabéis, si os ha gustado, pues dadnos un poco de likes y shares y todas estas movidas de amor, de amor digital, estrellas, lo que tenga que ser. Y si queréis contarnos cualquier cosa, pues estáis invitados a participar a través del mail a porta arroba olalón punto com o en redes sociales. Y nada, y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.